Transfans, este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Rager, esta pequeña figura la trajo iGear y ya muchos saben que ellos hacen Customs o accesorios para figuras de Transformers. Aquí lo podemos ver en su bonita cajita está bastante maciza, con unas leyendas de Warning y no mucho diseño. De hecho, lo que se me hace extraño es que no tenga por ningún lado la leyenda de iGear que ellos se supone que lo fabrican, no sé por qué será. Aquí podemos ver un pequeño modelito en vectores, de este pequeño y pues vamos a ver qué tal estaba. Y pues es que esto lo vamos a hacer rápido. Viene con una tarjeta que está bastante dura, parece tarjeta bancaria con especificaciones técnicas. Ahí podemos ver lo que es fuerza, inteligencia, velocidad, etcétera. Y si quieren verlo, pues denle pausa. Ya. Ya. Está bastante mona. Ahorita lo vamos a ver con detalle. Viene en un blister, blister se lo puedo decir. Un paquete de plástico. Aquí lo tenemos. Y trae dos pequeñas armas, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo lo ven? Está curioso, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Hace relevanza a Hoffer de la Gereon 1. Ah, y... A ver, ahorita se los traigo. Ya se me andaba olvidando traérmelo. Aquí lo tenemos. Y pues, ¿qué les parece? Botana, ¿no? Vemos que es bastante más grande. Y pues, guarda toda la estética. Como ya vemos. Vamos a compararlo con algo de tamaño. Vamos a comparar el tamaño. No tengo ahorita nada en modo vehículo. Aquí tenemos nuestra regla oficial. Pues ya ven que es chiquito. Cabe en el puño. Vamos a transformarlo. Las articulaciones en los brazos están bastante, bastante duras. De hecho, a mí me causó temor el tratar de girar los brazos. Porque no parece ser un plástico aulado como lo suelen ser las nuevas figuras de Hasbro. Y tengo miedo a que se empiecen a tener marcas de estrés. Pero bueno, afortunadamente no pasa nada. Es muy similar la transformación de su contraparte, el G1. Aquí lo tenemos y las manos las sacamos de acá. ¿Cómo lo vean? Bastante curiosito, ¿no? A mí me gustó bastante. Miren, aquí estoy tratando de girar el brazo. Toda la pieza esta se mueve. No me causa nada de confianza. Es aquí. Donde estoy tratando de levantar. Y resulta bastante rígida la articulación. Si en algún momento me llega a marcar signos de estrés el plástico, se los avisaré. Bueno, aquí lo tenemos. Pueden verle de una vez. Vean la cara. Es bastante buena. Está muy bien esculpida. Tiene movimiento. Me cuesta mucho trabajo girarla. Pero parece, parece que sí gira. Eso sí, sí se puede inclinar un poco. Por eso es que me da la impresión de que sí gira. Sin embargo, pues, no es garantía. Bueno, pues, articulaciones. Tiene bastantes buenas articulaciones. Entonces, brazos, rodillas, pueden girar solo de esta manera. No tiene articulación en la rodilla para que gire la misma. Los brazos, pues, se dan cuenta que también pueden girar bastante. Los antebrazos. Los brazos giran completamente, pero con algo de resistencia. Tiene también articulación en la cintura. Y esto también debido a la transformación. Me parece una figura bastante interesante. Y pues, estaba yo con la... Tenía yo la intención de comprar a... A su contraparte que sacaron ellos mismos de Igear a este Seasprey. Pero, creo que me gustaron más las figuras que van a sacar. ¿Quiénes son? ¿Quién va a sacar a Seasprey? Creo que los de Make Toys. Junto con... Este, ¿cómo se llama? Power Play. No, pues, sí. Bastante más parecido este, el de la caricatura, que este, ¿no? Bueno. Vamos a... Aquí atrás a poner a Gigantón. Pues, ¿cómo lo ven? Sus armas, no pueden faltar sus armas. Me gusta que le hayan puesto dos armas. En lo particular, una figura con dos armas, me parece que tiene mucho, no sé, como mucho... Mucha autoridad. Aquí está. Ya vemos que, pues, tiene un bonito molde. Parece un... Pareciera que tiene un barril de... Como de balas. Está interesante. Pues, se lo vamos a poner en las dos manos. Ahí. Ahí está. Recomendarlo, claro. Sí lo recomiendo. No está caro. No... Tampoco está cara. Considero que... Es buena inversión si les gustan los Customs. A muchos no les gusta. Y, pues, va a ser buena opción para tener un minibot. Más la colección que haga Remembranza. Esos tan queridos y bien ponderados G1. Y más a nosotros los veteranos que nos gustan tanto. Bueno, esto es Trooper. Gracias. Nos vemos en la próxima. Voten por la figura. Sigue en pie las votaciones por la figura. Recuerden que ya tengo activo el blog. Entren, opinen. Denme sugerencias. ¿Qué más quieren ver en el blog? Y, pues, nos vemos en la próxima. ¿Algo más que tenga que agregar? Creo que por el momento, ¿no? Bueno, entonces, me despido. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.